Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá, en Chávez vamos a continuar con Mafia 3 Les cuento para que sepan y entiendan mi rabia que tengo, es que tengo mucha rabia, en serio Mafia 3 ha lanzado un parche hace poquitos minutos donde él dice que ha arreglado el tema de los FPS y aquí podemos ver, 60 FPS y lo tengo todo en bajo chicos, todo, y aún así tenemos problemas de FPS Entonces quiere decir de que no ha arreglado nada, quiere decir simplemente ha puesto una opción y eso es lo que ha hecho Es lo único que ha hecho, o sea, no ha cambiado nada, simplemente ha engañado a los Comperadores y nos ha defraudado nuevamente y no estoy en el mejor momento para estar tan defraudado en serio No voy a hacer esto, voy a grabar nomás chicos, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto No voy a meterme ahí porque no, no es lo mío por ahora No quiero llamar la atención de la policía Esperemos que podamos jugar bien, les digo no, no llego a los 60 FPS entonces, ehm... ehm... y no lo llego nada más Es como... ...lo que hay, y ya les posteé mi computador y les dije, oye chicos, por favor, Mafia por favor Ustedes creen... Creen que este computador no corre, la verdad... No se, no corre, no corre el juego, y en eso estoy, pero bueno, esperamos que podamos disfrutar, cambiamos un poco el tema, vayámonos a jugar, veamos. Entonces, la idea, uff, tenemos una chiquilla acá, una chiquilla. Entonces, vamos a, entrar y, intentar, subir, estoy acá, estoy chifando mi laptop, porque ya está, ya está, cargada. Entonces, me marca zonas de dinero, y, entonces, estos tipos me ven. Y claro, si mató a alguien, comprenderán de que, vamos a tener problemitas. Pues, yo creo que... Entonces, la verdad... Tengo que sacar las armas. Tengo que hacer algo. No puedo perder hombres a este ritmo. Entonces, este juego me va a relajar. Yo es lo que quiero, la verdad. Necesito relajarme. Mejor de tu perra madre, weón. Muere. Cabrón. Yo vengo aquí... Vengo acá a... Acá hay un botín de plata, ojo. Hay un botín de dinero. Hay unos lugares donde... Cabrón, cabrón, cabrón. Cabrón. Si te dan cuenta, te marcan acá, por lo menos, zonas de dinero. Tengo 3 balas No Au, me dolió Creo que cambiaré un poco de arma Me estoy Me estoy arriesgando mucho No, yo no huyo la verdad ¿Dónde estás cabrón? Entonces tenía 3 juritas y ahora no tengo 3, tengo una Voy a robar todo el dinero porque lo necesito para subvencionar mis cosas Pero weón, ¿dónde estás? Dime, 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 por favor No te veo la verdad Me parece ingenioso que se pare la van afuera En serio Entonces nuevamente tenemos dinero Y tenemos un botiquín Acá Dinero Y hay alguien que me está mirando, pero no sé quién es ¿Dónde, güey? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde soy tuyo, por favor? Les parece que es dentro de este cuarto Concha de su madre, güey, me vinieron por la espalda Entonces... Más dinerillo ¿Qué hay acá? Disculpen si me la paso dando vueltas Pero necesito realmente fijarme bien en lo que tengo como para poder sacar dinero, ¿no? Después me va a servir mucho Si creo que ahí hay un cuadro, si no me equivoco Es genial que te lo marquen en mapa En serio Ayuda Ayuda muchísimo Me voy a bajar Y voy a... Bueno, está cerrado ahí Pero voy a bajar y voy a sacar el dinero que me falta por allá Ese está dentro del cuarto ¿No? Son esos cuartos ahí Pero... Tenemos dinero Acá arriba, si no me equivoco Como que la luz me encandila un poco, la verdad Me molesta un poquito Y aquí dice que está el dinero Así que vamos a sacar ese dinero Entonces... Ya no veo más dinero En el mapa, por lo menos Y aún... Aún me quedan 10.000 Por recibir ¿No? Que no los tengo todavía Oh, ahí va uno Y ahí tuvimos problemas de FPS Pero... Yo no sé a dónde llegan estos tipos La verdad, en serio Ok Eso es lo que voy a hacer Fuera de aquí Ya Los voy a matar a todos Adiós, mijita Cuídese Vamos a matarlos a todos Difúndelo Que las mujeres que necesiten ayuda Vayan al Pierceheart De nada, de nada Vamos para ayudar Entonces Igual va a haber plata que me va a faltar Creo En cuanto salgas de aquí I won't let this place break me down One day At time Entonces Golpes restantes son 3.000 Creo que me falta todavía Alguna chica Me parece que sí Me falta alguna chica Por ahí Veamos Por qué me sale golpe restante 3.000 Eso es lo que no entiendo ¿Qué es esto? Me dice Habla con Donova Si yo he sacado todo el dinero que había O sea, no No sé No sé No lo sé Me aparece sin dinero 3.000 3.000 Es mucho Veamos Si es que acá abajo Falta algo Ajá Ahí hay un sitio Pareciera que ahí Ahí hay dinero Igual es muy poco Para Para decir Que Que eso es todo Disculpenme si me demoro mucho En este lugar Pero la verdad Que voy a revisar bastante No voy a irme sin Ver Que podría ser Lo que Lo que es el Un chambio Que bueno Lo que podría ser Lo que me está faltando No sé Que me está faltando La verdad Y eso son Simplemente Comentarios Y no me marca más dinero Según yo Así que bueno Voy a tener Que empezar a retirarme Del sitio Robé casi todo el dinero Que pude ver Por lo menos Entonces A ver Que tienes No tengo Yo tengo Un rifle Que no destaca Creo Si eres Si eres blanco Italiano O lo que sea Está bien Vivir junto A los tuyos Si eres negro Entonces Ahí hay un tipo Que me está disparando Y Dale bien No Yo no puedo hacer mucho Es decir Que ahora Ando Ando desconcentrado Ni siquiera Ni siquiera Me di cuenta Pero voy a hablar Con la chica Me pareciera que Compadre Disculpame Pero Me equivoqué Ok Veamos Lincoln Dichosos Los Liberé A esas mujeres Ese sitio Es un puto Agujero Infernal Es doloroso Ver lo que hacen Esos putos Paletos ¿No te parece? Cuando le ponga Las manos encima A Jackson Todo habrá acabado Merle Tiene matones Por todo el Hollow Confía en que le ayuden A compensar lo que ha perdido Si los matas Aparecerá por el club Vale Vuelve cuando te hayas Ocupado de ellos Te podré confirmar Si Merle Está en el club Oh Que específico Entonces necesito Tengo otra misión Para atraer Esta Atraer la atención De Merle Ahora tienes Varios objetivos disponibles Elige objetivos En el mapa O en el panel De objetivos Ve mapa Ok Yo voy a elegir Objetivos en el mapa Y yo no veo Tantos objetivos Malarda Habla Con La voz Me dice que hable con él Lo que Merle Les hacía A esas chicas En el club Tiene que pagar El club De Strictis Está dejando De ser rentable Gracias a ti Sigue así Un poco más Objetivo Actual Me dice Habla con la voz Ya hablé con él Y no No sé No sé La verdad Conexión Juego Mapa Entonces me dice Que hable con él ¿Qué es esto? La silla Voy a marcar Como objetivo Eso La verdad No sé todavía Muy bien Porque me dice Claro Habla con la voz Y ya hablé con él Y no No tiene nada que ver Puede ser que Me falte un sitio más De prostitución Que esté por ahí Cerca de la silla Esa es la silla Entonces Tengo una cosita Para ti Ya has dado Suficientes vueltas Y he pensado Que tal vez Podría facilitarte Un poco la vida Puedes usar esto Para pedir refuerzos Y yo que pensaba Que eras un gilipollas Sin entrañas El jurado Sigue deliberando Por cierto La señora Lancaster Ya ha informado Y está lista Entonces Mis objetivos Tengo dos objetivos Estoy tratando de entender Por qué No sé Entonces voy a marcar Esto en el mapa Porque voy a ir Ante él de nuevo Y voy a ir a hablar Con él de nuevo Porque Pareciera que hay algo Que no terminé O hay algo Que no hice bien Entonces ahora Puedo llamar a mis socios Por la radio O sea Perfecto Entonces voy a ir a hablar Con él Y ver Qué es lo que realmente Está pasando Porque No lo sé La verdad Se quedó pegado Chicos Hay que esperar Qué terrible Esto Yo creo que el parche Lo ha hecho Mucho peor Después de Cuánto 30 segundos Recién Vuelve el juego Les voy a hablar Con él De nuevo Y ver Qué es lo que pasa Dime algo En el Joro Ok Los tiene por todos lados En el Joro Objetivo actual Para seleccionar El objetivo Me dice No El Joro Tengo eso John Donovan John Donovan Verde Sammy ¿Qué es esto? Cassandra Entonces voy a ir acá Bueno No me queda otra Así que voy a ir ahí Que supongo Que es lo que Me están Que es lo que Me están pidiendo De nuevo De nuevo De nuevo Estamos Con El problema Este Del De los FPS De que 2K Games Tiró El mejor parche De la vida Chicos En serio Creo que fue El peor parche Que pudo haber tirado En su fucking Vía Entonces esto es muy cerca A lo que estamos La verdad Sí Entonces voy a cuadrarme Por acá Yo creo Y voy a Matar A estos tipos Con esto Me voy a desahogar Un montón Ese es el tipo No se ha dado cuenta De nada Creo que ya Me vieron Entonces me voy Ese tipo se defendió Se hicieron No me puedo ir Sin dinero Sin más ingresos En cuanto hayas Hecho el daño Suficiente Para bajar Los ingresos Del negocio A cero Puedes volver Con tu contacto Para que te diga Más sobre Cómo conseguir O perseguir Al jefe De negocio Y sigue atacando Su objetivo Acabaste Del todo Con el negocio De prostitutas De Merle Y lo obligaste A salir La voz Podrá Facilitarte Información Para perseguir A Merle Y acabar Con su posición Entonces Están agarrándose Están disparando Mejor dicho Pero toman el dinero Toma 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 el dinero Eh bueno mi vehículo Voy a guardar el arma, porque creo que no es. Las sentinelas son enemigos que piden refuerzos para impedirles neutralizar antes de que lleguen, ok. Entonces no puedo guardar el puto, la puta arma, weón. No me deja guardar la puta arma. Y hay una sentinela, parece. Entonces nos quedemos pegados nuevamente porque ya nos estamos acostumbrando a esto, a quedarnos pegados unos segundos. Cuando cada vez que agarras un vehículo. Entonces hasta que estos tipos no se dignen a sacar un buen parche, no hay otra más que esperar y jugar así chicos. Lamentablemente es un gran juego y hay que jugarlo como está. ¿Que me ven? Si continúa se eliminará el resto de objetivos del negocio. Pero que, que a ver, pero que, que me falta dime, por favor. No sé, o sea, tengo todo listo. No tengo más cosas. Dicen que está cabreado como una moda. Ojalá pudiese ver su cara de cretino ahora. Para entenderlos, cuando esté allí voy a matar a cualquier hijo de puta que se me ponga por delante. Nadie va a derramar una lágrima por esos capullos. Haz lo que creas conveniente. Ya nos veremos Lavoe. Ok. Entonces mata a Merle Jackson. Ese es mi objetivo ahora. Y Merle Jackson está ahí. Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy. Yo creo que ya estamos con el tiempo. Y ya saben, suscribanse, déjenme like, comenten bajo el video. Y los veo en un próximo episodio de Mafia 3. Esperando que estos tipos mejoren el rendimiento del juego. Muy bien. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.